La cooperativa de trabajo La Minga Los cuales están tratando de ponerlos en marcha Aún en medio de la dificultad y la inacción que te plantea la pandemia Y esta necesidad de quedarte en casa para preservar tu vida Bueno, ¿cuáles son los recursos que van encontrando? Y ¿cómo van sorteando desde su propia historia la situación? Claudia Aldini, Cooperativa Gráfica La Minga Buenos días, soy Claudia Aldini de la Cooperativa de Trabajo La Minga Nosotros somos una pequeña editorial y gráfica nacida en el año 2013 Y en la actualidad somos ocho los trabajadores asociados La verdad que el rubro viene muy golpeado desde hace cuatro años Y con la llegada de la pandemia y la consecuente inactividad y la cuarentena Se nos complicó mucho más Nosotros continuamos trabajando, sobre todo desde el mes de abril En todo lo que podemos hacer a distancia Y en el taller contamos con solo dos personas Pero de este modo pudimos terminar los trabajos pendientes ¿Cosas nuevas? ¿Trabajos nuevos? Por ahora nada Desde este mes empezamos a recibir una ayuda económica de 6.500 pesos Para cuatro de nuestros asociados Y por dos meses, junio y julio Esto es a través de la línea 1 del programa Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo Este monto está muy lejos de un salario mínimo Y por ser cooperativas, quedamos afuera de las ATP Desde nuestra federación, que es CETRACOP y la CONARCOP Empezamos a reclamar la inclusión de las cooperativas de trabajo a las ATP Pero no tuvimos éxito Después de varias reuniones que tuvimos De idas y venidas Y que llevó bastante tiempo El Ministerio de Trabajo accedió a aumentar el monto de la línea 1 A 16.500 por dos meses Que sería agosto y septiembre Esto obviamente no es suficiente Es un salvavidas Nosotros tenemos proyectos Tenemos un proyecto, por ejemplo, para difundir aquellos autores Que no cuentan con el apoyo de las grandes editoriales Y también tenemos otro proyecto Que se trata de una colección sobre la temática de género Que venimos trabajando desde el 2017 Ahora, todo esto Por ahora No va a poder salir Tenemos que esperar Sabemos que la mejor opción Es buscar una salida colectiva Por eso seguimos en contacto con otras cooperativas Y específicamente con cooperativas editoriales Y con la UNCI Con quienes venimos trabajando hace un tiempo Y con ellos recibimos asesoramiento y capacitación Entre todos estamos tratando de ver cómo seguir ¿Cómo vamos a salir de esto? La verdad nadie lo sabe Pero es fundamental el sostén del Estado Y la reactivación será sólo factible Si el gobierno adopta una fuerte política En esa orientación Esperemos que todos podamos salir adelante De la mejor manera Y bueno En este día del cooperativismo Les mandamos un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!